hola soy yo el juez el 72 y hoy voy a hacer un abrir bolsín de este set de rescate de policía y como veréis trae tres vehículos aéreo marino y terrestre el aéreo es un helicóptero el de agua es una lancha con sus remos y su motor y el de tierra un coche patrulla americana y luego tanto estos policías en azul y en rojo de práctico y una barrera en el cartón pone emergencia y responde que es que rara de ti servicio de responsabilidad o algo así y aquí pone que pone 50 piezas por dice y de esta o viene las instrucciones no recomendado para los niños de cierta edad de estos y aquí está el fabricante madrid china claro está en fin pues vamos a abrirlo yo creo que estos 50 piezas no tiene bueno vamos a proceder a abrirlo a ver los muñecos que tiene y eso desde quitar cartón con la grapa vamos a la cartón aquí y vamos a sacar toda la policía que contiene aquí no no sé si habrá 50 piezas lo mismo si estos son los policías rojos y los policías azules más bien un juego de policía para hacer juego de fútbol los azules y los rojos y ponen estas barreras que pone el crimen escenes o sea escena de crimen pero la verdad que si no ni un muñeco fiambre ni nada son todos policías y algunos se repiten como en este caso lo ve luego está este policía que parece un soldado en azul luego está este también aguantó por el huarqui otra barrera de policía es crimen o también hay señales de tráfico como esta de obra parece que es de obra lo cosa otra que pone re zona restringida que se pone así en el suelo esta seña de dirección única dirección otra seña de única dirección otra seña de obra pivote pivote cuantos trae pivote que trae uno nada más trae uno este policía también con el altavoz como diciendo harto o disparos otro anda que con el huarqui va bien parece vigilante de seguridad vamos en fin que algunas figuras se repiten esta por ejemplo que está como andando en roja y esta en azul que son las mismas figuras en fin estos chinos en fin vamos ahora a sacar los vehículos que están pegados están pegados a la que nunca está trabajo estos los chinos más figuras que están caídos al suelo vamos a sacar primero la lancha esta es la lancha motora en fin flotará pero así estos son los remos que trae que se le pone aquí en el agujero 9 en el agujero a ver la otra remo aquí están otros remos que se le pone aquí 9 y el moto que complicado de esta bolsa vamos y el moto que se le pone aquí atrás como la ancha de los prey móviles pero vamos ni punto comparación es toda una mierda de práctico 8 así queda con los remos puestos así queda con los remos puestos la lancha y como es roja vamos a ponerle un policía a rojo y un policía azul lo vamos a poner también así quedaría los dos en la lancha en fin por esta la lancha vamos a sacar ahora el helicóptero como ver ahí es un helicóptero que está bien hecho si no tiene interiores pero si tiene el cristal y en la espalda se le mueve pero le falta la espalda atrás en fin en la parte de abajo que pone más de ir china y policía como en un helicóptero de policía pues el vehículo aéreo ya hemos enseñado el de agua y el aéreo y ahora por último vamos a sacar el terrestre que es este coche de patrulla americano que deberán va a haber puesto el detalle de las luces delante pero al fin pone policía y aquí también policía y una sirena y la rueda podría haber ruedas con los pivotes lo que tiene aquí y la parte de abajo también pone madre en china en fin poste el set de policía que hemos abierto hoy de emergencia y responsabilidad de policía adiós hasta el próximo vídeo